Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy estaré compartiendo con ustedes mi experiencia con Invisalign, así que comencemos con este video. Primero que todo, ¿qué es Invisalign? Si están en este video probablemente ya saben que es Invisalign, pero básicamente es un tratamiento de ortodoncia en el cual no se utilizan los braces regulares, sino que se utilizan como alineadores de plástico y pues de igual manera te enderezan los dientes. Les estaré compartiendo los costos, fotos de antes y después, ventajas, desventajas, todo eso. Bueno, con eso dicho, lo crean o no, yo no me había dado cuenta que mis dientes estaban torcidos hasta hace unos cuantos años atrás. Cuando yo me di cuenta que necesitaba frenillos, me surgía la pregunta de ¿será que yo puedo ponerme braces? Y yo me preguntaba eso porque yo tengo tapaduras de dientes y una corona. Así que si ustedes están en esa situación, así que para que salgan de dudas, yo les recomiendo que hagan una cita con un ortodoncista. Para el tiempo que yo decidí en buscar un ortodoncista para ver si podía usar braces, yo necesitaba reemplazarme los rellenos en los dientes y ponerme una corona. Entonces yo decía, bueno, voy a ir al ortodoncista primero y después que me haga el tratamiento me voy a arreglar los dientes, ya con los dientes ya compuestos. Pero no, o sea, ustedes cuando van al ortodoncista, ustedes no pueden empezar ningún tratamiento de ortodoncia sin que antes se hayan arreglado cualquier problema que tengan en los dientes. Y esto es porque en los tratamientos de ortodoncia es más complicado cepillarse los dientes, especialmente con frenillos. Entonces se tiende a agarrar caries y todo eso. Entonces por esa razón necesitan que tus dientes estén bien antes de empezar con el tratamiento. Entonces lo primero es buscar un ortodoncista. Yo personalmente no hice mi investigación ni busqué a otros ortodoncistas porque mi hermana se hizo sus tratamientos de frenillos, frenillos irregulares y sus dientes quedaron muy bonitos. Entonces ella también hacía, esta ortodoncista también hacía Invisalign. Entonces yo dije, bueno, si a mi hermana le quedaron los dientes así, yo no necesito investigar más, me voy a ir con ella. O sea, de un solo decidí hacerlo con ella, pero yo les recomiendo que busquen a más de uno. Hoy día a mí me hubiese gustado haber buscado más opciones antes de irme con esta persona. Ahora las citas con el ortodoncista. He escuchado que en algunos lados les hacen la cita de gratis. En mi caso no, yo tuve que pagar $150 dólares, si no estoy equivocada, para mi primera cita para chequear, que me hicieran el chequeo y ver si yo podía usar braces. Cuando yo fui a ver al ortodoncista, yo le dije, bueno, yo quiero ponerme frenillos irregulares. Y ella me dijo, no, no calificas para eso, pero sí calificas para Invisalign. Así que le dije, ok. Como les digo, yo estaba contando como que con unos $3,000 dólares quizás para los braces. Entonces yo le dije que sí, que sí quería hacerme el tratamiento. Entonces me explicaron ahí de los planes de pago si querías pagar por ti un solo. Obviamente los mortales como yo no contamos con tanto dinero de un solo. La mayoría del tiempo creo que ellos siempre ofrecen un plan de pago. Otra cosa que yo les recomiendo es que hagan todo tipo de preguntas. Usualmente con Invisalign ellos proveen un, no me acuerdo cómo le llaman en inglés, pero es como algo digital en el que uno puede ir viendo al paso de lo, con cada retenedor, cómo se te van a ir poniendo los dientes y cómo te van a quedar al final. Si vas a poder tener acceso a eso. ¿Qué dice tu contrato si, no sé, quizás no te gusta cómo se están viendo los dientes? Si hay algo que uno, o sea, uno no es hortonsista o uno no sabe, porque no solo es el cómo se ven, sino también en la mordida también, yo entiendo eso. Pero cosas así, o sea, vale la pena preguntar. O sea, ¿qué dice mi contrato de eso? ¿Qué tal y al final del tratamiento no me gusta mucho cómo me queda? ¿Se puede hacer algo como para, no sé, me entienden? Entonces decidí invertir en mi sonrisa, créanme que es una inversión, porque cuesta bastante dinero y a veces uno a la sonrisa como que lo deja de último, o sea, como que, ¿me entienden? Pero si ustedes no se sienten contentos con cómo se ven sus dientes, porque no están rectos, por problemas de mordida o cosas así, es una muy buena inversión. Aunque le digan lo contrario, creo que nadie lo va a entender sino alguien que está como en la misma posición de ustedes. O sea, yo lo entiendo. Entonces, nada, te mandan a firmar el contrato, te piden un pago de inicio. Aquí tengo el contrato yo. Yo pagué $1,580 de pago inicial. Después de ese pago, mis pagos mensuales me quedaron en $235 dólares. Pero todo lo que yo tenía que pagar por el tratamiento eran $6,280 dólares. Yo sé, eso es un montón de dinero, pero por eso a uno le dan un plan de pago, en el cual se hace más barato para uno que no cuenta con esa cantidad de dinero. Bueno, para mí siempre está cariñosito, $235 dólares. Yo pagaba $240 cada mes. Y también te dan ahí que si uno se atrasa, creo que le dan no sé cuánto. Tienes que pagar más por si te atrasa en un pago. Ahora creo que el precio varía de cada caso. Yo en eso sí no les podría dar mucha información. Ahora hablemos acerca del tratamiento en sí. Después que tú haces todo este trámite, ya haces una primera cita para que te pongan los attachments, que son como cuando a uno le tapan un diente, pero te ponen como unas bolitas pegadas en todos los dientes, para que cuando uno se ponga los retenedores, se queden ahí y no se salgan. Ese día que me pusieron los attachments, me dieron los aligners, creo que como para dos, tres meses, y se cambiaban cada semana. Eso ahí trae toda tu información, en cada paquete te trae el número, o sea que no hay confusión. Y a mí me estaban viendo cada como dos, tres meses. Esto fue hace más de un año. Entonces con Invisalign uno tiene que ser bastante comprometido. ¿Por qué? Porque depende de uno de estarse poniendo los retenedores todos los días. Si uno tiene que usar por 22 horas, solo quitárselos para comer. Lo único que uno puede tomar con ellos puestos es agua. Ahora, ¿es doloroso Invisalign? Creo que esto depende de cada persona, porque para lo que uno es doloroso algo, para otro quizás, ¿no? En mi caso no fue doloroso, o sea, se sentía un poquito como de depresión ahí, pero nada de que iba a estar yo ahí llorando o que no aguantaba el dolor, no. Y algo que yo he aprendido de otras experiencias de otras personas es, cuando te toca cambiarte los alineadores, cámbiartelos en la noche antes de dormir. O sea, que ya te cepillaste y ya vas a dormir. O sea, te cepillas, te ponen los nuevos y te duermes. O sea, sí, durante todas esas 8 horas que duermes, además de que está dormido, uno siente la presión o el dolor, si es doloroso, y por esas 8 horas tus dientes se mueven. O sea, sin tú estarte quitando y poniendo para comer. Entonces, eso lo hace mucho más fácil. Una pregunta que surge aquí es, ¿te baja de peso cuando uno está en un tratamiento de Invisalign? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque eso de estarte quitando los retenedores, cepillarte, quitártelos, ponértelos y estar así constantemente, o sea, da pereza. O sea, uno no tiene tiempo para estar haciendo eso a cada rato. Entonces, uno decide, ok, ¿cómo? Espera un ratito, me cepillo y me los vuelvo a poner. O sea, menos que sea tan grande el antojo que creo yo que te los pudieras quitar, pero cuando uno está en esas, créanme eso de estar constantemente haciendo eso. Me van a entender. Entonces, uno por no estar haciendo eso, prefiere no comer, no comer snacks especialmente. Entonces, una vez que ya comiste, ya. O sea, yo ya me cepillé en la noche, ya. Yo no me los quito para comer algo más, o sea, no. Y aún hoy día, yo en la noche yo me cepillo y yo no me quito por nada del mundo ya mis retenedores. Porque, o sea, volverme a cepillar, no gracias. Ventajas de ponerte Invisalign. Creo que muchísimas personas lo que les gusta de Invisalign es que por su nombre, como invisible, casi no se notan. Porque son este alineadores plásticos. O sea, menos que tú hables así o que te sonríes y te vean como de cerca, es que se puede notar que uno tiene algo puesto. Y también con el hablado, como que uno habla así, un poco así, porque como que te pega en la lengua el plástico. La otra ventaja es que te los quitas totalmente para poder cepillarte y pasarte el hilo dental. Como les digo, durante los tratamientos de ortodoncia se tiende mucho a agarrar caries por la higiene bucal. Puedes comer con tranquilidad, o sea, o tú te quitas eso y nada te está molestando, comes tranquilo. No es como con los braces regulares que tienes que tener cuidado en lo que comes porque se te pueden como reventar, creo yo. Toda cosa tiene su ventaja y desventaja. Invisalign no es la excepción. Creo que mucha gente puede considerar como asqueroso el estarte quitando y poniendo eso. Como que te sale un poco de baba cuando uno se los quita. Cuando uno se los quita o no come, se cepilla. Los retenedores se lavan, o sea, con jabón de lavar trastes o con jabón de lavarte las manos. Y te quedan bien limpios. Incluso te dan unas tabletas para que lo ponga y se disuelve porque también puede agarrar un poquito de, como de que se queda pegado ahí en el retenedor como los ponen, lo andas por una semana. La desventaja es que no puedes como comer cada vez que se te da la gana. O sea, tienes que estar constantemente pesado que te los quieres, tienes que quitar y volvértelos a poner. En general, con respecto al tratamiento, sí puede resultar un poco molesto el estarte quitando, poniendo. Y díganmelo a mí que cuando estaba embarazada con vómitos y náuseas, eso era desagradable. O sea, me estar haciendo todo eso que lo hice porque en realidad, ay, como si ya te estoy pagando tanto dinero y lo necesito. O sea, no me podía dar el lujo de decir, ok, no lo voy a hacer. Creo que eso es lo más complicado, que llega un punto como que, no sé, como que resulta como molesto estar haciendo eso constantemente. Les digo, yo no tuve opción. Si hubiese tenido opción, me hubiera puesto braces. Ahora, ¿cuánto dura el tratamiento de Invisalign? De nuevo, depende de cada persona. En mi caso, yo estuve en tratamiento por nueve meses. O sea, honestamente, yo me sorprendí de lo rápido que fue el tratamiento. O sea, yo pensé que iba a durar mínimo un año o más. Pero en nueve meses yo ya estaba fuera. En noviembre del año pasado, yo terminé mi tratamiento de Invisalign. Luego que termina tu tratamiento de Invisalign, te dan los retenedores. Estos retenedores, según son, para toda la vida. Yo sé, eso suena así, like. Por un cierto tiempo, uno tiene que estarse poniendo esos retenedores todo el día, en la noche, igual. Y luego se deben de poner solo en la noche, o sea, todos los días. Yo he escuchado, según que en algunos casos, si tú sientes que tus dientes, cuando te los pones, ya no se sienten apretados. Significa que tus dientes no se están moviendo. En mi caso, bueno, yo siempre me los puse solo en la noche, no les voy a mentir. O sea, siempre que me los vuelvo a poner en la noche, se sienten apretaditos. Entonces, siempre me los pongo. Pues, como les digo, ya tengo un año en esas. Ahora, ¿estoy contenta con los resultados? La respuesta es sí. Pero, según yo, desde mi punto de vista, que yo no sé nada de acomodamiento, de la mordida y todo esto. Siento yo de que hubieran hecho un mejor trabajo. Bueno, no sé cómo se ve aquí en cámara. Este diente de acá siempre se ve bastante salido. O sea, en comparación a cómo los tenía, obviamente que están muchísimo mejor. Yo eso lo sé y estoy contenta por eso. Yo sé que, o sea, cuando uno se hace tratamiento de ortodoncia, no es que te van a quedar los dientes perfectos. O sea, no en todos los casos. En algunos casos sí, pero no en todos. Pero en mi caso, según yo, creo que pudieron haber hecho mejor. Pero bueno, quizás yo estoy equivocada, ¿verdad? Quizás ya no había nada que se pudiera hacer por cómo se acomodan los dientes. No lo sé. No se sintieron, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si hay alguna cosa que se me escapó, se la voy a estar escribiendo aquí en la pantalla porque a veces eso me pasa. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video. Bye!